5 Bien señores, continuamos, son las 8, son las 8.36 minutos Eury Cabral Gracias al Dios Todopoderoso Jesús Mi Señor, mi Salvador y mi Guía Y como siempre inicio con la Palabra de Dios, Isaías 25.1 Señor, Tú eres mi Dios Te exaltaré, te alabaré Tu nombre Porque has hecho maravilla Desde tiempos antiguos Siempre, siempre tus planes son fieles Y son seguros Gracias Señor por todo Miren Yo siento que en el gobierno dominicano Hay Dos posiciones sobre lo de Venezuela Enfrentadas Peleándose Y el presidente Medina tratando Pienso yo, viéndolo desde lejos Porque yo no he conversado con él en los últimos tiempos Pero me da la impresión de que le está toreando Dos posiciones Claramente delimitadas Y enfrentadas al interior del gobierno Y que en un momento Bueno, veremos a ver que va a pasar De manera definitiva ¿Por qué digo esto? Yo no sé si ustedes vieron ayer La posición del embajador dominicano Ante el Consejo de las Naciones Unidas De Seguridad de las Naciones Unidas José Singer Oigan esta declaración de José Singer Dice Por ende Y para evitar suspicacia Para nosotros República Dominicana No es una opción El uso de la fuerza en Venezuela Por el contrario Favorecemos un diálogo Inclusivo En el que participen Todos los actores políticos Y la sociedad Cuyo paso es indispensable Para una salida pacífica Democrática Y respetuosa Para los derechos humanos Si a eso Usted lo liga El hecho de que Cuando se pidió que saliera El embajador de Venezuela La República Dominicana No respaldó eso Entonces Estoy hablando de las Naciones Unidas Estoy viendo entonces Que en el fondo Aunque dicen que reconocen En Aguaidó En el fondo República Dominicana Si quiere un diálogo Si quiere una concepción Estoy hablando de las Naciones Unidas No en OEA Porque son dos posiciones diferentes Y sigo hablando de esto ¿Verdad? En Naciones Unidas Es una oposición En OEA Otra oposición Pero Ojo El encargado De la República Dominicana En la OEA No estuvo presente Y no ha vuelto a aparecer Yo no sé si ustedes Ustedes han oído Otra declaración ¿Fue por el artículo O fue por lo de No, no, yo no sé por qué Lo que estoy hablando De la oposición Antes Porque Yo lo dije aquí señores ¿Por qué de que lo amonestaron Después del artículo? No, yo lo dije aquí Ese día Yo lo dije aquí Es muy fuerte Para un verdadero peledeísta O sea Para un peledeísta Seguidor de Juan Bosch Frente a Venezuela Es muy difícil Que esté apoyando a Guaidó O sea Un peledeísta de verdad O yo Presidente Danilo Medina Un peledeísta de verdad O sea Un peledeísta Que se lleve de los principios Yo voy a leer aquí La declaración De principios Del PLD En su aspecto W Y lo pueden buscar En la página del PLD El que quiera Dice El partido De la liberación Dominicana Reafirma su determinación De hacer valer Y respetar La soberanía Del Estado Dominicano Y de todos los pueblos Del mundo Se adhiere a los principios Y propósitos De la carta De las Naciones Unidas Por su pertinencia Y capacidad Como fuente de inspiración Consolidando la independencia Entre las naciones Y los pueblos Siempre en procura De una paz justa Y duradera Con la determinación De apoyar Todos los esfuerzos Encaminados A hacer respetar La igualdad Soberana De todos los estados El respeto De su integridad Territorial No show en la frontera Su independencia Política Principio de justicia Y derecho internacional Derecho a la libre Determinación De los pueblos O sea El que es peledeísta De verdad O sea A un títere Llamado Guaidó Que fue nombrado Presidente Por los Estados Unidos O sea Uno de verdad Por eso ustedes ven Que el encargado De la OEA No está ni siquiera Dando la cara Porque eso es Un peledeísta De verdad Por eso ustedes ven A José Singer Que no es peledeísta Pero está Supongo que debe estar Orientado por Veraderos peledeístas Que defienden La visión de Juan Bó Desde el punto de vista Internacional Haciendo lo que hace En las Naciones Unidas Entonces hay dos posiciones Una posición Que lógicamente Está tratando De respaldar Esta situación Del golpe De estado institucional Que se quiere dar En Venezuela Y una intervención Y otro Que está tratando De buscar La salida Que no es Respaldar A A A Necesariamente A Maduro Es respaldar La institucionalidad De Venezuela Porque Es un sofisma Y hasta una manipulación Decir que Que está respaldando La institucionalidad Venezuela Y que hay una salida Como esa que planteó La República Dominicana En las Naciones Unidas Está apoyando a Maduro No es verdad Le está diciendo Señor Fruto de la situación Que hay Si se hacen unas elecciones Ahora mismo en Venezuela ¿Quién la va a organizar? ¿La va a organizar Guaidó? Que ni siquiera está en Venezuela No Si usted plantea Y ahí El Estado Dominicano En ese aspecto Yo comparto Esa parte Creo que está actuando Correctamente Llamar A un diálogo Y a unas elecciones Supervisadas Por la comunidad Internacional Esa es la salida Y yo pongo el ejemplo No, el problema Es que si dirige Si las elecciones Las dirige Maduro Va a ganar Miren Yo tengo una experiencia Que la viví De manera personal Y particular Yo viví en Nicaragua En el año 1989 90 Incluso mi hija Chase Yo estaba allá Representando Al bloque socialista Fafatavera Y en el 89 Después de verdad De todo el asunto De la contra Los Sandinistas Decidieron Hacer unas elecciones Supervisadas Por la comunidad Internacional Llegaron Un millón De delegados De todos los lados Hicieron unas elecciones En el año 1990 Y perdieron Las elecciones En 1990 25 de febrero De 1990 Estaba yo En el centro De conversión En Los Palmes Cuando Daniel Ortega Saavedra Llorando Todos ahí Dijo Perdimos las elecciones Y vamos a entregar Y entregaron Y duraron como 10 o 12 años Fuera del poder Y después retornaron Pero salieron Del poder ¿Por qué? Porque ahí se manejó Correctamente La situación Ante Nicaragua Y correctamente No impusieron A Violeta Echamorro Desde fuera Ni el gobierno Trató Con los contras Pero no lo lograron Pero a Violeta No la impusieron Y dijeron Que ella era presidenta Y empezaron a decir Que encargada Que cosas de esas No Actuaron en ese momento Y bueno Miren lo que pasó En el caso de Venezuela Reitero La República Dominicana Tiene que seguir Esa línea Que planteó En las Naciones Unidas Y ser coherente Con esa línea Ojalá Que el presidente Medina De verdad Es un seguidor De Juan Bosch Pueda asumir eso Algunos dicen Yo sé que hay una discusión Interna en el gobierno Bastante fuerte Porque hay dos posiciones Claramente enfrentadas Y delimitadas No Que el problema Es que nosotros Hicimos esfuerzos Y Guaidó Maduro ya dañó la cosa Y entonces Ahora hay que buscar Una salida Para que no vuelva a dañarse Porque las negociaciones No se aceptaron Miren mi hermano En negociación Y en cierto árbitro Usted tiene que mantenerse De manera permanente O sea El gobierno dominicano Debería ser Permanentemente Un propiciador De mediación Y de diálogo Esa es la posición correcta Esa es la posición Más conveniente Esa es la posición Bochista Esa es la posición Progresista El PND dice Que es un partido Progresista Esa es la posición Correcta No está respaldando Que lo sabe Y el presidente Lo sabe Supongo que también Hay situaciones Que uno Tiene que entenderla Aunque no compartirla Tal vez Este problema de China Llevó a que El PLD O el gobierno del PLD En el caso del presidente Danilo Medina Tuviera que Reaccionar De manera retrógrada Digo yo En algunas cosas Y Venezuela Es tal vez El punto Donde podía convencer A los Estados Unidos De que la situación de China No iba a ser otra cosa Perfecto Desde el punto de vista El Estado está bien Ahora Eso no es correcto Para mí eso es una actitud Incorrecta Tal vez conveniente Tal vez positiva Para que el gobierno Pueda resolver algunas cosas Pero desde el punto de vista Del criterio De los principios De la integridad De la esencia De la declaración De principios del PLD De lo que enseñó Juan Bosch A los PLDistas No es correcto Muchos dirán Si pero el problema Es que el pragmatismo Ya lo resuelve todo Si es verdad El pragmatismo Lo resuelve todo Porque el problema Es estar en el poder Y quedarse en el poder Perfecto Yo no comparto eso Yo digo que el poder No es para usarlo Sino para bien usarlo El poder No es para eternizarse en él Sino para hacerlo Válido en función De los demás Entonces Ante la situación De Venezuela Ojalá Yo Quisiera Que el gobierno Siguiera manteniendo Esta actitud Que mantuvo En las Naciones Unidas Y que no vaya A seguir dando pasos Que están haciendo Desde mi punto de vista Mucho daño A la imagen Del país Y del presidente Danilo Medina Otros dirán Todo lo contrario Y sobre todo Bueno El canciller Tiene una posición Particular sobre eso No sé si van a reconocer Si de verdad van a reconocer Porque hasta ahora No lo han reconocido Realmente La situación Sigue en una especie De limbo Diplomático En el caso De la República Dominicana Porque Aunque ha dicho Varias declaraciones Cuando va a las Naciones Unidas Toma otra posición Diferente Entonces hay Dos posiciones Defina la que tengan Que definir Pero El presidente Medina Que yo vi el miércoles Erguido ante la historia Frente a todos Los acontecimientos Nacionales Haciendo un llamado A la esperanza Mostrando todo Lo que ha logrado No es el presidente Medina Que yo veo Ante la situación De Venezuela El presidente Medina Que yo no sé Si se va A intentar un proceso Reelección Yo creo que es un error Creo que no es conveniente Creo que no es necesario Creo que no le suma nada Sino que le resta Pero evidentemente Tiene Logros Y opciones Para poder Hacerlo Si lo hace Pero evidentemente Ante la historia Aquí estamos En lo mismo Que digo Ante Venezuela Probablemente Por estar alrededor De Estados Unidos Respaldando la posición De Estados Unidos Frente a todas las cosas Frente a todos los momentos Es que ha tomado esta posición En algunos aspectos Diferentes Frente a Venezuela Pero en las Naciones Unidas Por lo menos Han mantenido la dignidad De la República Dominicana El respeto a la soberanía De los pueblos Y sobre todo El respeto A la visión De Juan Bosch Ante las políticas internacionales Ojalá que ese Esa posición Que mantuvieron En las Naciones Unidas Sea la misma Que mantengan En todas las otras cosas Y vuelva República Dominicana No a ser Ridículamente partidarios De un títer norteamericano Que se llama Guaidó Que está en Venezuela Sino que vuelva República Dominicana Pero no le diga títeres Bueno digo Cuando digo títeres Quito la palabra títeres Porque ya tú estás cayendo En lo que criticas No porque títeres Quiere decir Puesto por los norteamericanos No es mano Pero él no es un legislador Que ganó su voto No lo estoy hablando Porque él sigue siendo legislador Y es una figura importante Y puede ser presidente de Venezuela Si hay unas elecciones Donde él pueda ganarlo Cuando yo digo títeres Puesto por los norteamericanos Pues yo creo que él fue Puesto por los norteamericanos Quien decidió que era presidente O sea el pueblo venezolano No ha decidido Que era presidente O sea él tiene la fuerza En los 50 estados A su alrededor Y todo lo que tiene Es porque Donald Trump y los Estados Unidos Lo están respaldando Si no fuera así No fuera nadie Absolutamente nadie fuera Es por eso Que tiene fortaleza Entonces por eso Tal vez quito la palabra títeres Claro Porque Un planteado No es un títeres Tiene cojones Ese tipo No Con el respaldo de Estados Unidos Cualquiera Con el respaldo de Estados Unidos Cualquiera Ahí en Venezuela O en cualquier sitio Cualquiera sepa Pero aquí hubo muchos Que eran súper guapos Y si logra entrar a Venezuela Este fin de semana Como está amenazando De Brasil Lo correcto De Brasil Él está en Uruguay Lo correcto Hoy llegó a Brasil Volvió a Brasil Él fue de Brasil A Uruguay Ahora Lo más conveniente Yo digo para el Estado Dominicano Y para el presidente Daniel Medina Es que la República Dominicana Vuelva a ser Una vía importante De negociación ¿Para qué? Para que hayan elecciones En Venezuela Supervisada por la comunidad Internacional Que si la oposición Le gana a Maduro Es para afuera Maduro que va Y si gana a Maduro Que se quede entonces Y la oposición Sigue haciendo su papel Como lo ha hecho De manera correcta En muchos momentos En la historia De este conflicto Ojalá fuera así ¡Suscríbete al canal!